El IBEX 35 parece que definitivamente ha salido del movimiento lateral que se extendía ya durante alrededor de tres semanas. Ayer cerró por debajo del soporte inmediato que tenía en los 10.800 puntos y a estas horas cotiza en niveles de 10.600 puntos con caídas del 1%. El IBEX 35 lleva todo el día descendiendo alrededor del 1%, por lo tanto tranquilidad dentro de las caídas y dentro del IBEX 35 destacan los recortes en Telefónica que lleva también todo el día siendo el peor valor del selectivo con recortes de alrededor del 2%. Telefónica que mañana reparte dividendo y a la que Barclays ha recortado ligeramente su valoración. Fuera del IBEX tenemos que mirar otra vez los valores de pequeña capitalización porque hoy de nuevo destaca Pescanova después de caer ayer con muchísima fuerza de desplomarse. Hoy vuelve a subir con fuerza esta mañana revalorizaciones del 50% que ahora son de alrededor del 26%. En el otro lado del mercado continuo tenemos a Service Point que ayer subió más de un 100% y que a estas horas está cayendo alrededor de un 14%. Todo esto después de que ayer la FED cumpliera con el guión y subiera los tipos por segunda vez en lo que va de año dejar a la puerta abierta a una tercera subida en los tipos de interés dentro del guión de la FED de subir los tipos de interés tres veces a lo largo de 2017 y también dejar a la puerta abierta a más subidas de tipos para el año 2018. La FED ha sido el catalizador que necesitaban los mercados para salir de ese lateral y lo han hecho en el lado negativo. Mañana hay otro catalizador importante, esa cuádruple hora bruja, vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del Atlántico que como saben aumenta la volatilidad en los mercados. Una referencia importante que precede a otra también importante el sábado ese congreso federal del PSOE en el cual los socialistas con Pedro Sánchez a la cabeza pondrán las bases para su política futura y a raíz de un artículo de hoy de Sánchez en el mundo parece que tiene intención de trabajar en la moción de censura para quitar a Mariano Rajoy del poder. Más cosas a estas horas, tenemos a los futuros americanos, atención, con caídas del 0,8% de media, el futuro del Nasdaq cae un 1% y algunos analistas ya se están preguntando si la fiesta en las tecnológicas está acabando y si esto podría afectar a la evolución de Wall Street. Por último le recomendamos hoy leer una interesantísima entrevista al expresidente de Popular Ángel Ron en el que este muestra cero capacidad de autocrítica y arremete contra Emilio Saracho, no tiene desperdicio, la publica El Independiente. Gracias. 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 Gracias.